¿Qué está pasando? ¿Cómo estoy, eh? Dame que voy a hacer un bigorio. ¿En serio? Uy, terminó su brillado y esto no es tan pronto. Siempre me hacen lo mismo. ¡Chiquilines! Dale, no, dale, dale, que arranca el programa. ¿Qué pasa? No es el bigorio. Apúrate. Tranquilo, que venimos bien. Y para Rafa, dale, papá. ¿Qué pasa? No mata una valenciana. Guárdame la práctica. ¿Y ahora, Noe? No, no, para, piña. Acabo de encontrar una promo buenísima con Santander. Los descuentos que hay. Dale, Noe, que arranca el programa. Vamos, Rafa, dale, dale, dale. ¿Y eso? Opa, no sabía que había que traer mascotas. Un momento único en la televisión nacional. Uy, qué rico picadas en el barrio. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien, doctor? Sí, estoy bien. ¡Qué grande de la América! ¿Estoy un poco de reina? No, yo... Ay, ¿te animás a llevar tres a nuestro camarín? Gracias. Bueno, ¿vamos arriba? Vamos. Vamos, vamos, piñecos, todo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Los que dudan, estamos en este momento haciendo el programa para todos ustedes, un programón que espero todos los miércoles para verte, de verdad. Yo también. Sos una gran mujer, la mujer, sos una mujer del interior, ya está, con eso casi sobra. De casi tus pagos, porque vos estás medio, sos casi trinitario. Yo soy de Montevideo. No, pero vos no sos... tenés el corazón un poco de... Ah, ahora estoy cercano, estoy cercano a alguna gente, sí, de flores, sí, sí. Estás vinculado al deporte y demás. De trinidad, fútbol, sí. Bueno, no hay dos y tres, piñe, porque no se abandonó, Rafa, pero viene un gran conductor con nosotros esta noche, Christian Font, va a estar... ya está acá en el piso, muy puntual él, y en minutos nada más va a estar hablando con nosotros, vamos a ver archivo de la televisión, su archivo televisivo y una vida musical imperfible. Debe haber de todo, porque hace años que está Christian en la vuelta, así que tendremos de todo. Cosas buenas y cosas malas, como todo. Como todo. Nadie resiste el archivo, nunca mejor dicho. Pero antes... Antes vamos a tener una medium que recorrió absolutamente todos los canales, un Gerardo Oñeto, olvidadizo, y cruces, muchos cruces picantes entre políticos en lo que la tele nos dejó. Presenta Car One. Comprá en carone.com.we desde cualquier lugar. I don't care, I don't care, I love it. Aristia, el aplauso medium, vidente. Si alguien se anima acá, sería maravilloso. Adelante. No es algo malo. No es algo raro. Ay, qué bárbaro. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. Cierra los ojos, simplemente esta. Ten mucho cuidado, no te vayas a caer. ¡Es mágica! Dale, dale, un piso. Pero tranquilos, tranquilos ustedes que está todo bien. Ay, no, aquí va de nuevo. Y lo que está pasando es... Se está... ¿Cómo ha sido capaz? ...desprendiendo todo lo negativo de su cuerpo. ¿Eh? Cintia, abra los ojos. No lo necesito, descansar. Inhala y exhala. Despacio. Ah. Ay, ¿qué pasó? Sentí todo lo que pasaba, pero estaba en paz. Mucha paz, ¿no? Ah, estaba divino ahí. Vamos de vuelta. No. No. Es que... Un segundito, un segundito, mi amor. Un segundito, te sorprende. Suelta, mi amor. ¿Eso está, mi amor? Es... Despacito, mi amor. Tengo un problema con esa piel. Gracias. Esto también lo hago a través... O sea, que a través de una pantalla. Mm-hmm. Inspirar por nariz, expirar por boca. En este momento... Dar cera, pulir cera. Y para ustedes también. Yo creo que a Orsi le están haciendo una campaña sucia. Ah, sí. Hay una paranoia. El MLN, ¿sí? Siempre están buscando esta campaña. En realidad, la paranoia más bien es Blanca, que dice que nosotros siempre estamos en lo turbio. Ahora, yo te pregunto a ti, porque lo dijiste en un acto hace muy poco tiempo. ¡Cuidado! El Frente Amplio salió a aglomerar gente para contagiar y esparcir el virus para hacerle mal al gobierno. ¡No! Eso no es campaña sucia. Y le importó mucho más aglomerarse para después salir a hacer una campaña de mentiras que fue la campaña de la LUC. El Pacha integra la Dirección Nacional del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. ¿Nos podrías decir quiénes son tus compañeros de dirección? Está bravo, ¿eh? Bravo, bravo. Sí, no hay secretario general. Nos gusta el secretario. La clandestinidad. Claro. Llama la atención. Sí, ¿sí? Hace que vos me preguntes eso. Picante, con fuerza. Hemos tenido un desencuentro, por lo tanto decir, con usted, digamos, por el tema del Tribunal de Honor de Gavaso. Yo creía que el tema estaba suficientemente debatido. Creo que no. Pero ahora salió un libro en el cual usted dice sobre este tema, yo al final tengo que pensar que hubo cierta intencionalidad y a nada, bueno, bárbaro. ¿Entonces? Yo pienso que usted realmente jugó con cierta intencionalidad. Volvemos al casillero inicial, volvemos al mismo tema que hace cinco años arrancamos. ¡Ay, qué plomo, Dios mío! No estoy dispuesto a hablar una palabra más sobre Gavaso. No me pregunte porque no le voy a contestar. ¿Qué le dijo a Amado? Bueno, a Amado se lo dije en el libro hace un año. Ahora no tengo... ¿Lo publicó ahora? Vengo a estos programas a hablar de Cabildo, de la Fino, de todo. No vengo a hablar de Gavaso ni de cosas del pasado. Si hubiera sabido que el comandante en jefe del ejército estaba trabajando para crear un partido político, sin duda lo hubiera informado. Era tremenda noticia. Bueno, si sacó la gana de decirlo, dígalo. Yo no violé ninguna norma. Ya lo dije claramente en más de una entrevista. Le rinde un homenaje con cada vivir. Para mí es hermoso cantar en mi ventana. A mí me encanta. Perdón que me equivoqué. No pasa nada. Es hermoso cantar en tu ventana. Eso le puede pasar a tu abuela o a las amigas de tu abuela. Indissociable, ¿no? Quedé fuera de foco porque me equivoqué en una palabra y ya me sacó. Se sacó, no importa. Ya te buscí tal, pero permite. Presentó Valenciana. Acordate, es medio litro de verdad. ¡Qué arranque! Va a estar divino este año con los cruces políticos, ¿verdad? Habíamos algunos picantes. Va a estar divino. Y me pareció que Gerardo Nieto no era tan diferente en tu ventana que en mi ventana. ¿Quién le iba a decir? Che, pero en realidad te vimos que era en tu ventana, no en mi ventana. ¿Viste que había una medium y estaba Gerardo Nieto? Sí. ¿Sabés lo que le dijo Gerardo Nieto a una medium? ¿Qué? Lo nuestro fue telepatía. Telepatía. Hoy tenemos un humorista detrás de acá para que es nuestro invitado que me hace así con el pulgar o me hace así con el pulgar. Se rió, se rió. Le dio medium, Gerardo Nieto, telepatía. Sí, le gustó, le gustó. ¿Y te parece que ya lo recibimos? Me casaría. Es un momento de recibir a nuestro invitado de la noche, un hombre de tele, de radio, de carnaval, periodista, actor, escritor. Bienvenido a Sonríe, Cristian Pobre. ¡Vamos! Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás, Noe? ¿Qué ha ido, Jorge, Carlos? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Muy contento y un poco nervioso también. Vos sabés que todavía te digo bienvenido y todavía no me siento. Siento que estoy invitado todavía en el programa. Nunca adapté. Bienvenido. Qué atrevido. Te tenía que decir Noelia, bienvenido. Bueno, entonces, bienvenido, Jorge, también, a Sonríe. Gracias, Cristian, un placer estar acá. La verdad, pregúntame lo que quieran. Estoy dispuesto a preguntar de los temas más cabrones. Vos vas a preguntar en un ratito. Ah, ok. ¿Será que Cristian Font está nervioso por tu segmento? Obviamente. ¿Qué te pone nervioso de estar acá? No, obviamente. Yo sigo el programa cada semana. Está picado. Y el tema del cuestionario me tiene particularmente alerta. Hoy tengo... Hay pregunta política, te adelanto. ¡Uh! Qué fuerte, Jorge, en este año, aparte. Sí, sí, para que te la juegues. La gente está muy polarizada. No quiero medias tintas, quiero respuestas jugadas. Bueno, haremos lo posible. Eso va a ser en un ratito, porque ahora vamos a hablar de algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo te sentís en la culpa de Colón? ¿Sos un hombre de humor como el piña? No, no, yo no soy de humor. No sos actor, o no me dijiste que eras actor. La gente se ríe, pero no porque yo quiera que se rían, se ríen de mí, no conmigo. Pero los pistas que haces no te salen en el mismo momento. No, me salen naturalmente un poco así. Él es un talento natural, ¿eh? Es natural. Él salió en carnaval antes que yo, en televisión antes que yo, y yo te veía de chico. Porque seas más viejo, yo te iba a decir, por eso hice esto antes. Por viejo, no por más talentoso. La Culpas de Colón, mirá, es muy divertido y muy fácil. Yo soy el miembro inestable de La Culpas de Colón. El resto de los compañeros son los estables. Y una vez que me convocaron para hacer la suplencia en la conducción, cuando Machi estaba en Buenos Aires y demás, fue justo el primer programa que me tocaba conducir, fue cuando fue Fátima Flores. Y fue en julio del año pasado y no soltaba el celular, no soltaba el celular. Y a las pocas semanas vuelve a Buenos Aires y salta todo lo de mi ley. Estaba así, estábamos haciendo la grabación y tiroteando firme, se ve, con el futuro primer mandatario. Y nada, recuerdo haber estado muy concentrado como en la función, pero al rato te encontrás con algo, una salida de Pachela, una salida de Marcel. Lo que pasa es que hay un cuadrazo ahí, ¿eh? Claro, ¿viste? Entonces, he soñado. Yo, la verdad, voy, la paso bárbaro y encima me pagan. Toda gente de bien, además, ¿eh? Toda buena gente, aparte. Sí, buenos compañeros todos, buenos compañeros todos. Aparte, hay una cosa... Que no es un despreche menor, cálculo, para hacer humor, ¿no, Cristian? Yo qué sé, no sé. Mirá. Imagino que si vos querés hacer algo para hacer reír, por lo menos mínimamente te tenés que llevar bien con lo demás. Por lo pronto, más allá de llevarnos bien, en mi caso, hay una admiración confesa hacia los cinco. Cuento a Maxi en este grupo, ni qué hablar. Lo que tiene, además, la culpa es que vos no sabés para dónde va a ir, porque hay lineamientos. Hay alguna estructura que dice, Fernando Schmid marca esto, va por acá, va por allá. Pero después se prende la cámara y... A lo que salga. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, a veces pasa eso, ¿viste? Se prende la cámara y pasa lo que Dios quiere o lo que no quiere. Por eso le voy a presentar. Hoy tenemos un Ráfaga de Amor realmente impresionante. Por ejemplo, un móvil de Yulay Cabrera que se fue un poquito de las manos. Tenemos a Leana Dide tratando de imitar a la Chirindrina y el lío del que habló todo el mundo entre Oscar Velo y Diego Miranda. Todo esto en esta... ¡Ráfaga de Amor! Presenta Castro. Para su promo Días de Castro. Para hacer tu casa realidad. Ráfaga tu amor. Me enamoró. Bienvenidos a Ráfaga de Amor. Un espacio hecho con... ¡Bien! La Chirindrina visitó Montevideo. Pero más allá del enorme esfuerzo de Leana Dide, no estuvo presente en la mañana en casa. La actriz mexicana que se hizo conocida por su rol como la Chirindrina en el Chavo del Ocho estuvo en Montevideo. ¡Vamos! Estuvo unos días en Uruguay visitando Montevideo en Punta del Este. Durante todo este año estamos haciendo un casting para los muchachos. O sea, tenés tiempo hasta octubre. ¡Aaah! A ver... No, no, no. Es bien, ya lo tienes. Pará. Vamos, vamos otra vez, vamos otra vez, vamos otra vez. ¡Aaah! 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 No, no, pero... ¡Aaah! ¿Qué está haciendo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa, mi hijita? ¿Qué pasa, mi hijita? ¿Qué tienes? ¡Aaah! ¡Qué me juzgando! ¡Qué me juzgando! ¡Qué me juzgando! ¡Qué me juzgando! ¿Cuántas veces quiere que lo haga? Pero, pero se... ¡Aaah! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Vamos allá! Y seguimos con la mañana porque miren cómo un móvil desde la iglesia de San Pancracio se volvió caótico y bendito. ¿Cómo te llamás? Mirna. Hola. María Cristina. ¿Qué esposo soy yo? ¡Oh! Nos deja vivir. ¿Qué guardabosque? ¿Y la agarra? Lo dijo analiza el expósito. Disciplina. Hay que tirarte al piso. ¡Así! Disciplina. Me mueré si persiadas. ¿Si persiadas? ¿Cómo no? Dale. Dale. Ahorita dices se me resbala. ¡No! Tiene todos los dichos de todos los cantantes Y la Majo del 13 que dijo El Lolo dijo solo tú y yo El uno para el otro Tiene que ver, ¿no? Le juro a la gente que esto no está armado No es una joda para mí Luis Fonsi, de pasito Vamos con San Pacracio todo De pasito Viste que Wanda tiene sus fanáticos Furia también tiene Furia, furia ¡Vení Wanda! Salimos en Betis de TV, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Salimos en Betis de TV, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted qué vive? ¿En Tapa? ¡Ay, no! ¡Te estás putando! ¡En San Río! Yulay, bendita, terminó hace años Ahora es Sonríe, te estamos grabando Y hablando de Sonríe, te estamos grabando Oscar Vero y Diego Miranda No siguieron este consejo y quedaron grabados en un streaming De muy pocas sonrisas Me quedo por acá para relatarles Y comentarles el episodio Situación mañana deportiva En Carve Deportiva Martín Charquero saliendo en vivo desde Buenos Aires En el estudio Oscar Velo y Diego Miranda Empieza a crecer la discusión Con el termo Con el termo ¿Cómo le vas a tirar un termo a un uruguayo? ¡Pone la repe! Y de repente ¡Oh! ¡El baño tienes en la cabeza! ¿Cómo se puso ese hombre? Martín Charquero seguía saliendo desde Buenos Aires Al rato crece la discusión Y se para Diego Miranda ¿Se saca el canguro? ¡Qué lomo! ¡Estás entero! La verdad es que es espectacular Mete miedo La cara de incrédulo De Oscar Velo Una actuación Digna de un Oscar Tranquilo amigo Ahí yo me había estirado el termo Fue lo primero Lo que hice Lo del termo Ahí estoy diciendo Te tengo que partir el termo A vos A vos se te fue la moto Con lo que me dijiste ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué te fijas? A mí me genera la ira La ira La estás cambiando ¿El termo cómo está? No está bien No me toques ese tema Y nos vamos volando bien rápido Este momento de superhéroes En la televisión nacional No es tan rápido Que no lo quiero Cuando está para un lado Excelente ¿Qué haces? Más espacio Velocista ¿Quieres sacarte una foto? Flash Escuchen ¿Un flash o un flash? Flash Hola amigo Acá amigo Tenía como una visita de doctor Viste Me voy rapidísimo Bueno Me encantaría Porque las últimas veces Que te encontré Andabas muy al palo Muy arriba Muy bien ¿Tú o bien? Aquaman se fue Aquaman se fue El grupo de Whatsapp Sí, por No, pregunto ¿Por qué? ¿Qué pasó con Aquaman? Ah, Aquaman Sí, porque Porque es una guafiesta Es una guafiesta Es super chiste Y el hombre invisible Que se fue Para donde nos enteramos Muy bien El hombre invisible Está acá Al lado nuestro Está acá Lo podés tomar Con la cámara ¡Oh, crack! ¡Qué increíble! Está igualito Está igualito La otra vez que no lo vi Además es un tipo Muy transparente Me gusta Porque siempre te canta La puta Estabas en pareja, ¿no? Sí, yo estaba en pareja Sí Sí, pero viste Como no me duran mucho A mí la... ¿Y qué pasó? Se vienen momentos feos No, que me iba rápido No, me iba rápido Contarle a la gente acá Me iba rápido De la relación Y adentro Bárame el programa Y ahora todos eran víctimas De Spiderman Con su telaraña Bueno, esto no No estaría No estaría Sí, me cagó en el final Cierren el tape nomás A Rafa no le hacen esto Siempre conmigo el tema Presentó Jamón etiqueta azul centenario 99% libre de grasas Sin gluten Sin huevo Y sin lácteos Qué bueno Qué actuación, ¿eh? Qué actuación No, realmente Sí, Rafa Estoy mucho mejor que Rafa Lástima a los que no te... No, los efectos no Qué defectos especiales No, no Qué defectos especiales Me encantó la parejita de Veteranos Muy bien La parejita de Veteranos Y quiero decir Que el lío Porque lo discutimos en la radio Toda la semana Entre Diego Y Oscar Velo Diego Miranda Y Oscar Velo Pasa No quiere decir que se oye Pasa En el programa Donde estás todo el día Creo que esta semana Tuviste uno medio picante Además ahora en la radio Hay cámaras Entonces Pero yo me he dado mil veces Estás tres horas Todos los días discutiendo Son grandes tipos los dos Y después ya que hablamos De superhéroes Tengo chistes de superhéroes A vos que te gusta Me encantaría escuchar uno Jorge Capaz que me llevas para Momo Sapien Dale ¿Cuál es el goleador Favorito de Batman? ¿Lo respondo yo? Sí Oh, sí Batistuta No, perdón ¿No era con adivinanza? Sí, está bien A ver, el arquero preferido De superman Este no es muy bueno Pero bueno A ver Decilo ¿Querés? Superman seré Pero no lo estamos Sí Lo iba Lo estaba pensando Porque es de nuestra época Es de nuestra época Es de nuestra época Muy bueno ¿Sabés quién es Superman Seré? Obvio Trabajé con Jorge Seré No, no Lo digo por edad Por tema de etario No, no, no Lo conozco Ah, claro Trabajé con Jorge Seré Verón la carta Años ya me perdí Pero bueno Muy bronceado Jorge Seré Vimos imitaciones Vimos periodistas deportivos Pero al respecto Cristian Font ¿Es un gran imitador? No, no Para nada ¿Pero es un buen imitador De Víctor Hugo Morales? Soy un atrevido Un poco Pero bueno Te lo podría decir Es así Noelia Soy más que un imitador Soy un defensor De la patria grande Soy un contra Del poder Que establecen Los Estados Unidos De Norteamérica Hoy por hoy Representados Por ese surete De Donald Trump Es igual Lojo 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 Igual Aplausos Por favor Es igual ¿Sabés qué? Me puse muy nervioso Porque aparte Estando al lado de Estando al lado De un imitador De Fugusté Me agarraron Con la guardia baja No, para mí Muy bueno No, no Para Hacerle uno De tus tres No, tengo mucho más Que tres No, no Pero buenos Tenés tres Yo le he visto Hacer muchos Y que adivine Cristian ¿Quién es? Muchacho Solo esa palabra Te puedo hacer Siempre lo Juraría que Muchachos Es Jaime Rossi Si sí El Pepe Mujica No, no A ver Inmenso Es muy bueno ¿Quién es? ¿Quién es? Pero es Copani Si te sale igual Sí señor Sí señor Te sale igual ¿Sabés que una vez Se le hizo en la puerta Del canal a Copani Que abrió el programa Que estaba vos en la mañana Y no entendía nada Lo sabía si lo estaba Imitando a él Si le estaba tomando el pelo Tremenda onda A ver Esa Para que Sobre esta Sobre esta más difícil Porque acá engola un poco Pero te ves Enzo lleva Su fantástica figura Lo hace bien Lo hace bien Es un artista completo Es un artista completo Bueno muy bien Quiero agradecerle A la gente De Benson and Thomas Que es la que nos empilza A mí y a Rafa Está divina la ropa La verdad Tremenda calidad Tremenda pinta Yo que soy un desprolico bárbaro Parece que fuera un loco Prolico Me deja impecable Ropa de calidad y de clase Así que gracias a Benson and Thomas Como este programa Este programa te calza vos Te calza joder Yo no te veía en Polémica Álvaro Estás desplegando Todo tu talento No, no te veía imitando Ah, imitando Imitando Como que él acá Estaba imitando Estaba imitando un periodista Siempre te veía Imitando un periodista de política Imitaba ahí Él acá destiga todo su talento Te veo como suelto Gracias amiga Te quiero mucho Te voy a traer ahora Un tecito Canarias A ver Te juro Que cada vez se me hace más difícil Elegir un té Porque té Canarias Tiene tantas variedades ricas Que hay mucho para probar Yo elegí hoy El té negro sabor durazno Que es espectacular Y ustedes ¿Cuál van a probar? Té Canarias Nuestra manera de tomarte Mirá que lindo Están las tacitas ¿Sabés que me diste calma Solo de decirme lo del té Canarias? ¿En serio? O que te dijeron calma O que te dijeron el talento O que te dijeron el talento Todo, todo Me gustó mucho todo Absolutamente todo Che, ¿saben qué día es hoy? Diga Es día de hacer tu casa realidad Con la promo Los días de Castro Atención Porque del 15 al 30 de abril Te regalan La mitad De lo que te lleves Esto es una locura Escuchate bien La mitad De lo que te lleves Armá el baño Cocina O ambiente De tu hogar Que tanto soñás Con hasta 50% De descuento Esta es la oportunidad Corre ya A tu local A tu local Más cercano De Castro ¿Cómo haces? Castro ¿Cómo haces? Sonríe Para encontrar estos momentos Divertidos y destacados De Christian Font Que vamos a ver Ahora Tengo miedo Presenta Porto Seguro Para su garantía De alquiler universitaria Un fuerte aplauso Para el señor Christian Font Hace mucho Que no hablo de mi infancia De hecho No hablo de mi infancia Desde que se suicidó Mi último terapia Y por eso Les agradezco Este momento De catarsis Quiere decir Que tuve un periodo De infancia Muy joven Entre los 2 Y los 15 años Instrumentos Para los niños De la orquesta De Ciudad Vieja Reacondíciame Reacondíciame Perdón Vamos ¿Qué tal? Hola programas de archivo No escucharon nada Reacondicionamiento Estaciona ¿Vos disculparás Que yo te saque Esta gana Que tenés acá? Porque me ponía Un tanto nervioso Saludo grande A todos los programas de archivo Sonríe Te estamos mirando Es más sabida Que se hasta Bueno muy bien Estiramos Por eso ahora Muy bien Elongamos Elongamos Elongo Estiro Estiro No te hagas El tristoso Nos vamos a sumergir En la cartelera cinematográfica Por comedia Que llega Desde Serbia Todo queda en familia Estoy a favor de los serbios Todo queda en familia Bueno ¿Qué pasó ahí? Está muy bien No bueno Bueno Es que todo Es familia No se horroricen Esto está chequeado Nos van a echar a todos Porque esto Esto es vida familiar Señores Yo no chequeé el trailer Porque este es cine serbio Cine de calidad Todo transcurre en familia La vida de dos hermanos Dos hermanos Que además Bueno bueno Caramba Y ahora que lo estoy pensando Capaz que habría que haberlo chequeado Señor director Cortame acá Vamos a la pausa Gracias al científico Que inventó eso Que todos Clóricamente conocemos Como el mañanero Que es ideal Está todo ese plurito En el tema De que Ay no me cepillé los dientes Estoy con mi pijama Y demás Pero estás con la energía Yo hice magazine Muchos años Yo de mañana Te hago lo que quiero Picante Con fuerza Si alguien quiere ser tu novio ¿Qué tiene que tener grande? Y no hay no dudó El corazón Que para ser novio Tienes que tener grande El corazón Te pregunto Sol ¿Qué tiene que tener grande Sol? No puede ser No puede ser Así ya se termina Adelante Sol Te escuchamos atentamente El miembro Está o no está Me voy Yo me voy Yo me voy Tienen la cebola manga De mentirosos Hipócritas ¿Tienes una inspiración Para crearla? Mel Blanc Fue mi inspiración Este es un portrait De la slavery Uno de los más honestos Portraitos que hemos visto A lo largo de la vez Creo que este es El papel más duro Que has ever played Oh, gracias ¿Puedes mostrarnos Tu expresión más dramática? Sí Sí Déjame un segundo Para preparar ¿Estás listo? Estoy listo No está listo No está listo Cuidado a llorar ¿Cómo que ya está? Muchachos Mientras haya murga Siempre habrá lugar Para lo inesperado ¡Bravo! Claro, ayudar como el otro día Cuando me estaba picando cebolla Y dijo Ay, qué linda la tablita con luces Y me la estaba picando Arriba del iPad O cuando agarró De tu mesa De dos pastillas de Viagra Y se las encajó el puchero Estuvimos dos días Para cortar el choclo Jorge Ah, qué notición Gracias Gutiérrez Soy Martínez Sí, perdón Ramírez Soy horrible con los nombres Es mi talón de Arquímedes Presentó HPM de Birbach Nutrimos su instinto ¡Qué departamento de archivos! Impresionante, ¿eh? El arranque que te sorprendió ¿Qué estabas haciendo ahí? El que estaba vestido cura ¿Qué era eso? Ese es mi primer unipersonal Pero si yo les digo el año Yo había estado viviendo en Argentina un tiempo Estaba haciendo radio allá en Radio Palermo Te estoy hablando del año 2004-2005 Y allá en Buenos Aires Se había instalado, sí Mucho la moda del stand-up Acá todavía no Y yo cruzaba mucho en el barco de la noche Aquel que duraba toda la noche, ¿te acordás? Para venir para Montevideo Y empecé a escribir Y acá hablando con unos amigos Terminé por presentarme en un local de Positos Y era eso Era un unipersonal de comedia Pero del año Eso es del año 2005 Pero además no salió en tele eso, ¿no? No O sea que más laburo el de producción No, no, no Estoy absolutamente Alguien te vendió Sí, y yo hacía de cura Porque el espectáculo se llamaba El Reverendo Ahora que lo pienso Siempre todo lo que vinculaba a la religión Ha estado, digamos Ahora en la radio, por ejemplo Me dicen El Pastor Fui guitarrista de misa O sea, la liturgia La tengo ahí como muy presente Y bueno, ese fue mi primer unipersonal Ya te digo, no se hablaba Stand-up en ese momento Recuerdo funciones que Que se llenó el local Y funciones de 3, 4 personas Este Y sacar los remos Pero bueno, fue un comienzo Un comienzo de algo Y al poco tiempo Arrancamos en planta baja Planta baja Y arrancamos Arrancamos No sé si vos te acordás Claro, claro Pero el canal 12 Sí, claro Pero yo recuerdo Vos y yo arrancamos Casi el mismo día Más o menos Más o menos Los dos Hicimos una nota juntos De acuerdo Yo no sabía Donde había que sacarse las fotos No sabía donde llegar Porque muy canada Muy canada Ah, la dirección Sí, le dijeron Comercio y la Ramla Y fue muy fuerte Fue mucho para ella Fue tremendo Yo no te quiero asustar Simplemente Pero pasaron 18 años de eso Tremendo 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 Qué lindo Qué lindo Seguir trabajando De lo que amamos Y encontrarnos acá Absolutamente Y encontrar todo esto No, lo de la película Serbia No, no Ahí se fue un poquito Aparte El contexto Que era las 10, 9 de la mañana Sí, sí, claro Bueno, ahora que hablabas De venir a Montevideo De perderse ¿Cuántos jóvenes del interior Se vienen a estudiar a Montevideo Pero todavía están envueltas Para alquilar? Porque realmente no es fácil O si ves tu primer año En Montevideo Y ya alquilás Pero te gustaría mudarte La garantía de alquiler Universitario De Porto Seguro es tu solución La pueden solicitar Estudiantes De 18 a 26 años Solamente con la cédula Con un alquiler De hasta 30 mil pesos Con la posibilidad De unirse Hasta 3 estudiantes Además Incluye asistencia En emergencias sanitarias Eléctricas De cerrajería Y vidriería Informate más Con tu corredor Inmobiliaria O en portoseguro Para los papás Que están mirando Tremenda solución Bueno Médica Uruguaya Tiene esto para contarte Tengo una buena noticia Para darte Si tu cédula Termina en 4 En abril Podés afiliarte Por Fonasa A la médica En cualquiera De nuestras policlínicas La salud Que merecemos La médica Muy bien Levanten la mano Los que llevan Una dieta sana Y equilibrada Vos comes bastante bien No, yo, yo Menos los fines de semana Sí, como bien Pero sí Los fines de semana Me dejó un poquito Bueno, es que a veces Se complica Pero para tu perro Y tu gato Es mucho más fácil Si le das el alimento HPM Del laboratorio Birbac Es una comida Alta en proteínas Y baja en carbohidratos Sin gluten Sin colorantes Y sin aromas artificiales ¿Vos la probaste? No, pero estoy a punto De probarla Porque es de Francia Así que seguro Es gourmet Consulten en su veterinaria De confianza Seguro te la va A recomendar Tenemos que hacer La primera tanda De la noche Cristian Se vienen las preguntas Del piñe Pero después Para compensar Ese momento tenso Está la vida musical Así que hacemos La primera tanda De la noche Y seguimos haciendo Sonríete Estamos grabando En vivo Con Cristian Font Acá en el 10 El canal uruguayo Presentó De Canarias Nuestra manera De tomarte Presenta Santander Registrate ahora En Santander OpenAcademy.com Y aprende De los mejores cursos Seguimos haciendo Sonríe Pero qué jugadora Esto es un chiste No interno Lo que sigue Como te quiero Fuerza Noelia Para la fuerza Vamos con todo El 26 Sí De abril Sí En la sala Magnolio Sí señor Vas a estar Gran sala Gran sala Gran sala Magnolio El viernes 26 La semana próxima Voy a estar con mi unipersonal Desenmascarado Las estradas están a la venta Ya en Red Tickets Con nuestro buen amigo José Redondo Al piano Es un músico Un gran comediante Ni que hablar Y bueno Voy a estar generando También material nuevo Es decir Hay cosas que El unipersonal Lo estrenamos el año pasado Y bueno Hay cosas que obviamente Empiezan a surgir Con el correr de los meses Y las vamos a incorporar Para este espectáculo Así que viernes 26 21 horas Todos invitados Magnolio Sala Desenmascarado Temporada 2024 Muy bien ¿Esto qué es? ¿Pero qué es esto? ¿Es país? No sé que no hizo el avioncito Pero muy bien Pero mío es bueno A ver Déjenme ver Ay mirá Pero mirá quienes son Mis amigos Mis queridos amigos Pará Déjame abrirlo Ahí Mis amigos ¿Sabes quiénes son? Mis amigos de Santander Ah mirá vos Mis amigos de Santander Mirá que bueno Con esto Vos también Vas a andar volando Porque son los cursos Para los que Santander ofrece Becas ¿Entendés? Ofrece becas O seas o no Seas cliente Solo tenés que ingresar En Santander Openacademy.com Registrarte Y listo Podés hacer un montón De cursos Aprender Postularte a becas Todo gratis Aparte En colaboración Con instituciones líderes Y los cursos más demandados Del momento Es espectacular Con Santander Sí que vas a andar Volando Muy bien Pinyi Contame un poquito A ver ¿Qué no puede faltar En tu picada? Te quiero decir Que Cristian Font Es un gran amante De las picadas Va a coincidir conmigo Que no puede pasar El queso Que es un ingrediente Noble para las picadas Es salamín No hay picada Y no es con salamín Aceitunas Aceitunas importantes Y claro El jamón Etiqueta azul De centenario Menos mal Que acá tengo Mi propia picadita Que ya está por la mitad Más o menos No, no Comimos todo en la tanda Coincido contigo Jorge Viste que hay cosas En las que nos parecemos Como esta por ejemplo En mis picadas El jamón Etiqueta azul Es el protagonista Y en las de Cristian Font También ¿Por qué? Porque le vamos a regalar Esta bolsa Que pesa un montón Tremenda picada Esta cena De productos Así que usted Prenda la radio Pero muchísima gracia Prepara esa picada Ay Dios mío Viste Te dije Te dije No te mentir Bueno y para brindar Mirá lo que tenemos Valenciana Vos ya la probaste Me dijiste Cristian Ahí tenés para brindar conmigo Mirá lo que es la tapita esta Es espectacular Esta es la versión cheta De Valenciana Valenciana En la lata Son 500 mililitros Medio litro de verdad Con calidad premio Una española Y está recontra En precio Decida al de supermercado De la esquina Al almacencito Del barrio Como no tenés Valenciana todavía Calidad premio Una española Medio litro de verdad Está realmente espectacular Y esta tiene su versión cheta Con la tapita que acabo de abrir Que es un primor La bris Un primor Como me gusta Son objetivos nuevos La valenciana ¿Primor no está bien? Sí está perfecto Medio vintage ¿Y qué iba ahí? Es un placer Es un néctar El primor juega Valenciana Es un néctar Así que si vas a brindar Ya sabes Ahora Otoño Y en invierno También brindá con valenciana Dejamos Dejamos de sonreír Ahora se viene el momento tenso O como es la cosa Me pongo serio Opa Vos sabés que hay una relación Nos conocemos hace mucho tiempo Mucho tiempo Pero acá Yo me pongo en rol de periodista Soy un verdadero profesional Y de repente te puedo hacer preguntas Que te incomoden Apá ¿Estás listo? Si viene el espacio Estoy acá No me acuerdo como se llama Y que tiene la siguiente presentación Ok no Adelante Las 10 cosas que el piñe quiere saber Seguramente Atención Porque puede dar momentos tensos ¿Estás listo? Mira la cara Está re nervioso El pancho El pancho Con mostaza Ketchup O mayonesa Es difícil Jorge Es difícil porque Siento que no quiero alimentar la grieta No quiero acá Lo primero que te saca Sabés porque si no vas a Darle vueltas a la pregunta Mostaza 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 Perfecto Un planeta del sistema solar No vale la tierra No vale la tierra No vale la tierra No vale la tierra No te puedo creer Venus Venus Dijo Venus Vas al cine Si ¿En qué lugar te gusta sentarte? En el cine Cerca Digamos al medio Y cerca del pasillo Es decir en la fila del medio Pero no al medio Cerca del pasillo ¿Y no tan contra el pasillo? ¿Y no tan contra el pasillo? No un poquito más colcado Jorge por favor Ok Suave Jorge Más tirando al centro ¿Sobre la derecha o sobre la izquierda del pasillo? Perdón No importa ¿Cacho de la Cruz? ¿O Nico de la Cruz? No No Producción Pero por favor Y yo que sé Si hoy por hoy pienso en Pelota quieta Centros a la olla Y cacho Cacho de la Cruz Obviamente Claro ¿Se te cae algo en la cocina? ¿Papel de cocina o repasador? ¿Cómo haces Noelia? No, es muy difícil Cada día Tengo un consumo problemático De papel de cocina Hablemos de tránsito ¿Tocás la bocina? A veces Otra de tránsito Una ruta de Uruguay La 14 Durazno Que pasa por Villa Carmen Vamos a meternos en política La primera que se me ocurrió ¿A qué hora Te gusta ir a votar? ¿Tengo que contestar? Sí Es buena Lo más temprano posible Una letra del abecedario Hasta Jorge En serio La F La F Dijo la F La última Menos mal La serie Walking Dead O parodista Los Walker No puedo contestar eso No puedo contestar eso Porque Son cosas que están ahí Muy emotivas Pero Para mí Las dos son sinónimo de carnaval Pero Los Walking Dead Los Walking Dead Lo conociste a él ¿No? Sí Sí Estuve Primero Estuviste bien Igual te la jugaste Un aplauso Para Cristian Sobre todo con lo de Venus Y la butaca Sobre el medio No tan en la punta Acá estamos viendo Esto es en el Club de la Isla Esto es en el Club de la Isla Es el carnaval 2019 Con la gran muñeca Y vos sabés que esto Fue increíble Me llama un día La muchachada La familia Mega Y me comentan un poco Que los va a visitar El actor Norman Reedus Que hacía Darryl Lidson En The Walking Dead Y los va a visitar Sí, sí Va a ir a la bañadera Con nosotros Y está Precisamos a alguien Que más o menos Maneje la murga Y que hable inglés Y allá me fui Y me Terminé apareciendo En el reality En el programa Que se llamaba Riving with Norman Reedus Porque él iba a moto Aparte cuando te llamaron No entendería nada No Me dijeron todo Murga Walking Dead Todo junto Yo sé que hay muchos zombies En la murga Lo tengo clarísimo Ni que hablar Ni que hablar Se sintió como en casa Sí, sí Escuchame Vos sabés que se divirtió mucho Hizo muchas preguntas Se subió al tablado Estaba copado Estaba copado No entendió nada Pero copado Que suele pasar en carnaval También No entendés nada Les quiero contar Les quiero contar que llega Una nueva edición De Cojín Rock Uruguay El mejor evento del año Vuelve a Montevideo Con grandes bandas Artistas increíbles Y lo mejor de la música En un solo lugar El sábado 20 Y domingo 21 de abril No te pierdas Cojín Rock Uruguay En la rural del Prado Escanea el QR Que vas a ver en pantalla Y conseguí ya tus entradas En Red Tickets Para disfrutar Del evento musical Más esperado del año Muy bien Te quiero decir algo Te quiero decir algo ¿Te gustaría cocinar De un día para el otro Como si fueras un chef? A ver Te voy a contar cómo Decime Porque lo podés hacer Tenés que tener Un robot cocina en Yuta Y ahí pin Ya está El plato que quieras Lo tiene el robot de cocina en Yuta Tiene más de mil recetas Precargadas Me encanta Lo quiero Si querés romperla En la cocina Y comer sano y variado Y siempre súper rico Robot de cocina En Yuta En Yuta Toda una vida contigo Claro que sí Estás buscando renovar Tu estilo Mejorar tu visión Como yo que renové mi estilo Y mejoré mi visión Tu vida Tienes que elegir los productos Y el asesoramiento De calidad De Optica Rubio No podés perderte Nuestras increíbles promociones Del mes de abril Atención En Optica Rubio Te ofrecemos descuentos exclusivos En lentes de contacto Y accesorios Así como una liquidación Impresionante De lentes de sol Con hasta un 50% De descuento En marcas reconocidas Visita sus locales De Montevideo O Colonia O seguilos en Arroba Optica Rubio Y enterate de todas las novedades En nuestra renovada web Que es www.opticarubio.uy Vos sabés que si hablamos De salud visual Hablamos de Optica Rubio Picadita Ya tenés los productos Centenario Te sentás afuera Prendes la radio Y tenés los lentes de Rubio Mirá Pero te armamos todo Acá A ver como estamos Te vas regalado Te vas regalado No, no, no En el buen sentido Digo Que estás regalado Llegué regalado Y me voy regalado A ver Upa Qué lindo Muchísimas gracias Para poquito Ahí va Preparate porque se viene El momento del programa Qué onda que tenés Me encanta Ideales para ver Lo que se viene Porque para agradecerte Tu visita acá en Sonríe Te queremos regalar Un tape Donde el protagonista Sos vos Acá está La vía musical De Cristian Fonda Esto sí me da nervios Un olor Puede guardar Un verano enterón El ayer te vuelve a hablar Desde las canciones Yo provengo de Nuevo Malvín Mi niñez fue en Nuevo Malvín Yo había sido de niño guitarrista en la misa Claro, en la parroquia Santa Bernardita Y bueno, encontré mi primer público ahí Sí, yo escuchaba Radio AM Me encantaba Yo andaba en bicicleta Leía un montón Pero me aburría como un hongo Esa es la aposta Y había una actividad barrial muy fuerte Te estoy hablando de segunda mitad de los 80 Y uno que era un gurí muy impresionable Iba al tablado Y veía a esa gente con esos trajes enormes Haciendo reír, cantando Y también soñaba con ser parte de eso Y bueno, eso de los 15, 16 años Ya estaba trepado a la tabla La banda de sonido de tu vida Moldó tu corazón Instantes asociados a un acorde O algún escribillo de una vieja canción Cuando conocí por primera vez a Cristian Canta, baila, actúa Te habla de murga, te habla de cine Te habla de fútbol, te habla de política Es un polifuncional Lo ponés de cinco, lo ponés de nueve Lo ponés de arquero y juega Así que me da un asco Bueno, nuevamente No poder llegarle ni a los talones Así que abrazo grande Cristian Zing Bailé por la cornisa Bailé por la cornisa Coqueteé con mi libertad Supe escaparme de las risas Que hoy me trajeron hasta acá Y yo fantaseaba mucho Con la posibilidad de estar En un estudio de radio A los 17 años, por ahí Yo estaba en sexto de liceo Y me enrosqué con un programa de radio Y empecé a participar como oyente Y claro, como que empecé En cada participación Le ponía un poco de humor Y un buen día el conductor El periodista Eduardo Rivero Me dice Veníte un día para el estudio Y al poco tiempo me dijo ¿Por qué no te haces un personaje? Para crear un momento de humor El programa, como me quise acordar Ya estaba instalado ahí Terminé el liceo Y no me anoté inmediatamente En comunicación Tuve como una etapa de ¿Qué hago? De confusión, de no sé ¿Viste? Claro, eso De preguntarme qué hago Yo parto de la base Que todo lo que he hecho Tiene que ver con la comunicación Así como un paraguas amplio La actuación también Obviamente es un acto comunicacional La vocación es la de comunicar Desde siempre Pero además Tuve todo eso en paralelo No que al mismo tiempo Que yo empezaba a cursar Por ejemplo La licenciatura de periodismo Incursionaba en un grupo de teatro O empezaba a dar Los primeros pasos en carnaval Con un grupo de amigos Conformamos de mi murga En el año 98 Yo estuve cuatro años Sin salir en carnaval Decidí volver a salir Y terminé Cayendo en un feliz accidente En Diablos Verdes Porque yo no sabía Quería salir Pero dónde salir Más tan sencillo Yo suelo hablar de oficio Oficio de periodista Oficio de humorista Oficio de cantor Hablo de carrera Pero por un tema De años acumulados De haber juntado millas En esto de la comunicación Soy un profesional Pero no consta En ningún diploma Cristian para mí Además de un tipazo Es una persona que me cuesta Siempre entender Cómo hace para saber Todo lo que sabe Y cómo transmitirlo Con el talento Que lo transmite Que siga así Porque es hermoso Todo lo que hace Y lo demás Lo podemos disfrutar Vamos arriba Bueno, qué decirle de Cristian Es un buen compañero Un buen amigo Un tipo que siempre Es generoso con el trabajo Una persona que logra Siempre sacar lo mejor de vos Soy testigo de eso Todos quienes trabajamos Contigo alguna vez Te queremos mucho Gracias por todo lo que das Y lo buena onda Y lo buena gente que sos Te mando un abrazo grande Vamos arriba La risa en vos La calma en mí Pedazo de una noche Que no tuvo fin Agradecer Crecer feliz Pintar de mil colores Otro día gris Y recién a los 10 años De incursionar en los medios Yo gané mi primer sueldo Uno siempre está aprendiendo Y uno siempre se está Readaptando No tengo No tengo Un perfil Confrontativo Mi perfil como comunicador No ha pasado Por la polémica Tengo la alegría De poder hacer Varias cosas De las que me gustan Y disfrutarlo Obviamente Y de poder Digamos hacerlo En el laburo Y yo encontré Una manera De definir Qué es lo que hago Y lo que hago De hecho Son muchas cosas Al igual que cualquiera De ustedes Entonces encontré El término perfecto Para describir Lo que hago Yo soy Un obrero Del entretenimiento He pasado Glorias y penas Y aquí no ha sido fácil Aquí estoy Para dejar Mis huellas En la arena Viví la vida Tu manera Que el tiempo pasa Y no te espera Yo creo que la influencia De Cristian Es tal A nivel moral Intelectual Artística Que es imposible Entender mi vida Si no se pasa Por ese aspecto Es como si fuera No sé A ver Es como si fuera Un hermano mayor Para mí ¿Qué le tenés Para decir a papá? Te amo ¿Cómo es papá? ¿Es el mejor papá del mundo? Sí Te queremos Te queremos mucho Papá Sos el mejor Yo vivo a mi manera Yo voy a donde quiera Yo vivo a mi manera Siguiendo las estrellas Cantando en la vereda Viajando a tu cadera Con Messi en la remera Quiero un plan de ciruella A tu manera Vos sabés que no falla La bio No, no, no No falla No falla Los hijos La familia No, sí No, y el reconocimiento De los colegas también Cristian Sí, sí La familia ni que hablar Que es siempre lo más importante Pero Yo vi un Jorge Moris ahí Que habla así de vos Porque Moris Que es por a mí Por lo menos un gigante No, tremendo Ya Cuando arrancó el tape Obviamente con Con todo el El raconto De imágenes Y la música ¿No? Que obviamente Todo empieza a jugar Pero Yo qué sé Para mí el flaco Es el faro El flaco Es la referencia Esa donde Siempre que tengo Que pensar algo En términos artísticos Está En mi conversación Antes Durante Después Presencié algo Imaginaria Con es Moris Para mí Es el El artista Completo Íntegro Íntegro en todo sentido ¿No? Íntegro Integral Íntegro por su ética Este Siempre pienso lo mismo Cada vez que voy a subir A un escenario Cuando el flaco Nos decía Vos pensá Que las personas Que vinieron acá No solo sacaron la entrada Sino que ese día Eligieron una camisa Contaron la guita Para ver si les daba Para un bondi O para un taxi Dejaron de hacer otra cosa Entonces Hay que acordarse De todo eso Y que el mismo La persona que sacó La primera fila Y está más cerca Del escenario Para nosotros Tiene el mismo valor Que el que está Allá atrás del todo Y hizo un esfuerzo enorme Para estar en el espectáculo Entonces Eso a mí me quedó Siempre Entonces que aparezca el flaco Y es cierto Que de Buri Creo que es lo que llamó La atención Porque se lo devolviste El disco Un disco amor Y lo que no contó el flaco Es que también le di un VHS Donde yo cantaba Que era mi manera De decirle Vos mirá que también canto Y bueno De hecho Años después Integré la BSG Así que Gracias a haber Integrado la BSG Conocí a mi esposa Que era espectadora De un espectáculo Sueño que me hubiera gustado Cumplir también la BSG Ah pensé que conocían A mi esposa Te decía Hacemos una pescada La verdad No la conozco Pero bueno Se le fue la moto No viste Quiero picarla Quiero picarla Y me emocioné Obviamente con los recuerdos De los amigos Y los colegas Daro, Marcel José Todo Pero creo que Obviamente Ver a mis hijos Y a Flavia Me desarma Pero ver a Sabier también Sabier Es más que un hermano Es un socio Y es un amigo Y no le sale tan fácil Eso que hizo No le sale tan fácil Por eso lo valoro especialmente Grande Cristiano Un placer Un placer haberte tenido Sin duda Vos te lo recontra Merecés Gracias por haber sonreído Y llorado un poquito Con nosotros Y que qué, 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 qué Ahora te estamos grabando El año que llegamos Les quiero mostrar Pero sabiendo de lo de la vida Ah, bien ahí Traje dos Este Porque sabía que Iba a venir La puñalada Feliz puñalada Artera Este Gracias Chiquilines Gracias por esto Gracias a todos los compañeros Que hayan trabajado En la confección De estos materiales Y bueno A todo el mundo Por estar allí Del otro lado Soportando esta caripela Desde hace 25 años Gracias Cristian Fuerte el aplauso Para Cristian Font El invitado de hoy Y si usted quiere llorar de risa Llorar de risa Con Cristian Font ¿Cuándo tiene que ir A la sala Magnolio El próximo 26 En serio Vayan por favor Vayan 26 de abril Viernes 21 horas Magnolio Sala Desenmascarado Junto a José Redondo Y sorpresas Me encanta decir esto Porque Amamos Sorpresas Sorpresas Gracias Cristian Nuevamente Un placer estar contigo Gracias Sos un gran Te sale muy bien Rafa acá de amor Apá Rafa acá de amor Y todas las fiestas Que preparó para vos Especialmente Y los que quedan En el próximo Volumen y te digo Ah porque hacemos Una tanda Y seguimos haciendo Sonríe con el piñe Acá estamos grabando Estamos en vivo Pero sonríete Estamos grabando En el 10 El canal El uruguayo Dale ¿Sabes que es lo mejor Que tiene la línea De postres Gelatinas Y flanes Ornex Es que están hechos Con mucho cuidado Ornex Cada día Cocinando juntos Presenta Médica Uruguaya La mejor atención Gastando menos 28 minutos Pasan De las ¿Qué hacés Noelia? No, no, perdón 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 Te estamos grabando Iba a decir Era mi momento ¿Dónde estabas? Salí a ver si había llegado Mi pedido ¿Eh? ¿Qué pediste? ¿Comida ahora? No, un auto ¿Eh? ¿Cómo un auto? Un auto Claro En el Marketplace De Car One Podés ver Toda la oferta De autos Cero kilómetros Y usados Tenés todo el respaldo Seguridad y garantías Que solo Car One Te ofrece Y encima Te lo llevan A donde estés Una maravilla Maravilla Entrá en CarOne.com.au Y encontrá vos también El auto que soñás Detrás de cada auto Car One Muy bien No me quería Te quiero decir una cosa Sintonizar canas 10 Todos los días Es una de las 35.000 Decisiones Que tomamos cada día La que puede cambiar Tu futuro Tómala con información En RepúblicaFab Tenés tus ahorros En una cuenta individual A tu nombre Que siempre te beneficia A vos A tu familia O a tus herederos Hay decisiones Que pueden cambiar Tu futuro Claro que sí Queremos contarte también Una muy pero muy buena noticia Pulso Sigue innovando Y ha creado Un nuevo servicio Para brindarte Un acompañamiento integral Presta atención Al siguiente video Que te va a interesar Y mucho Adelante Para acompañarte Cada vez más Creamos Pulso Pleno Un acompañamiento integral Que incluye Más para tu bienestar Con el respaldo De Pulso Y los mejores profesionales Disfruta de la mayor tranquilidad Para vos Y los tuyos Santiago Ya suena la música Perfecto Hablá con Santiago Directo Que es grave Ya venimos Y que hay tremenda Gala de nominación Y que el streaming Lo siguen acá en Canal 10 Yo ni te cuento Todo el equipo Un abrazo enorme Porque no Encienden el streaming Con Gran Hermano Así que quédense ahí Nos vemos el miércoles Un placer Nos vemos el miércoles Gracias por estar No, gracias a vos Gracias por venir a este programa Un placer Nos vamos Chau, nos vamos Nos entramos el miércoles que viene Para hacer sonríete Estamos grabando aquí en el 10 El canal uruguayo Claro que sí Chau